La oportunidad de ejercer un derecho cívico se materializó cuando los granmenses acudieron a las urnas a elegir sus representantes en las asambleas municipales, encabezados por Yanay Sikapó Nápoles, miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en Granma, junto al gobernador de la provincia, Francisco Escribano Cruz. Los electores votaron por ese hombre o mujer que tiene la misión de trasladar al órgano de gobierno sus preocupaciones y aportes. No es solo un compromiso con la revolución de la patria, sino también de seguir defendiendo nuestro sistema electoral, que es un sistema no solo democrático, sino con mucha transparencia. Cada elector, cada persona con los requisitos para ejercer su derecho al voto puede definir con su propia voluntad quién debe ser el que su constitución lo represente. La jornada legitimó la democracia socialista para llegar en diciembre a la constitución de las asambleas municipales. La participación ciudadana, desde pioneros custodiando urnas, jóvenes, colaboradores, observadores y autoridades electorales, hacen de este día un motivo de fidelidad revolucionaria. Se ve en la provincia una afluencia con entusiasmo a las urnas. En el caso de que no quede listo algún delegado porque no cogió el 50% de los votos previstos por la cantidad de candidatos que tenga un colegio, sería el domingo próximo a la segunda vuelta. Los granmenses distinguen por su tradición de participación en los procesos políticos. Desde la formación de la nacionalidad cubana se saben beneficiarios y protagonistas. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.